5 temazos de Duki que no salieron parte 2 Hace 2 semanas o 3 semanas lancé la primera parte de esta sección en el canal y el día de hoy les traigo una más de Duki La estructura sigue de la misma manera, los temas aquí mostrados posiblemente no salgan o posiblemente sí No hay nada confirmado, únicamente son temas que aún no han salido En el video pasado vi a mucha gente diciendo Daikon, esos temas ya salieron, Daikon hace mucho que se lanzaron, Daikon acá, Daikon allá Y básicamente concluyo que no saben qué onda, o sea es muy distinto que se filtre parte de un tema con baja calidad A que el mismo artista lo suba en excelente calidad y esté disponible en todas las plataformas digitales Así que yo sé que de estos temas aún no salen Después de todas estas aclaraciones comenzamos con el video Y también les pido que voten en la encuesta de la tarjetita que ahora mismo les aparece en pantalla Número 1. ¿Quién eres tú? Este tema fue filtrado casi en su totalidad por Duki y Bizarrap mientras se encontraban en casa de Costco streameando Es un tema demasiado picante, las expectativas son demasiado altas, se cuenta con la participación de Zing y Dirty Co No se sabe quién es el productor del tema pero a la gente le encantó No se saben más detalles y esperemos que dentro de poco esté disponible Número 2. Lex Luthor Es un tema que cuenta con la participación de Duki y CRO Un junte muy aceptado por la comunidad de seguidores De hecho mucha gente desde hace un tiempo está pidiendo más colaboraciones de Duki y CRO Pues los temas que se han lanzado son muy buenos Así que por eso mismo Lex Luthor es uno de los temas más esperados por toda la gente Con este tema tenemos un pequeño gran problema Resulta que el productor es nada más y nada menos que Oniria Y ustedes ya saben la historia con Oniria Que se encuentra peleado con Duki y no hay una buena relación entre ellos Oniria había dicho que este tema saldría próximamente Pero desde el conflicto con Duki no sabemos nada más Así que posiblemente este tema ya no salga nunca Número 3. Lola Remake Lola es uno de los temas más aceptados por la gente Y Duki le hizo un remake que aún no ha salido Lo anunció meses atrás cuando Super Sangre Joven se estaba creando Pero a día de hoy no sabemos nada Este tema es muy apreciado ya que Duki se lo dedicó a su exnovia Y básicamente es eso A mí en lo personal me gusta el tema y me encantaría que en algún momento se lance el remake Número 4. Tigere Tigere es uno de los temas que la gente no sabe ni qué mierda pasó con él Duki dijo que lo lanzaría hace ya más de un año Mucha gente lo sigue esperando Pero la verdad es que este tema desafortunadamente ya no existe Y es que tal vez no se hayan dado cuenta Pero Tigere fue reemplazado por Trap and Export Duki lo confirmó así que este tema nunca saldrá La verdad estaba muy bueno Pero no sale nunca Número 5. Remember Me Remember Me Remember Me es un tema donde una vez más se unen Duki y Kea El tema es uno de esos medio melódicos que la gente acepta de muy buena manera Es por eso que se espera demasiado el lanzamiento de esta canción A decir verdad no se sabe si en algún momento llegue a salir Pero estaría chingón que algún día tengamos el tema completo para escucharlo sin problema Así que nada estos son otros 5 temas de Duki que aún no salieron No se sabe si salgan pero aquí están Vota por tu tema favorito aquí en la encuesta de arriba Nos vemos a la próxima